¡Pero no es que va! ¡Peligroso! ¡Como el nombre lo sugiere! ¡Ay, macho! ¡Tenía la facultación de realizar la rosa, usando solo sus manos perrutas! ¡Pero con desgracia, como todos los grandes, el macho se fue muy pronto! ¡Murió de la forma en una marcha posible, montando un tiburón con 113 kilos de dinamita apagados al pecho! ¡Y se arrojó al calabar de un volcán activo! ¡Fue glorioso! ¡Sí! ¡Entonces el macho está más que entostado! ¡Jamás hallaron el cuervo o no! ¡Lo único que encontraron fue un montón de pelo en pecho frito! ¡Pero esa cara! ¡Sé que debe ser el macho! ¿Está diciendo que ganemos un restaurante esta noche? ¡Sí! ¡Eso mismo! ¡Le puedo decir algo! ¡Si una persona en este lugar tiene el suelo BX-41! ¡Eso!